Dice que se ven dos amigos Y dice... Pero mira, yo estoy para morirme con 247 de azúcar Y ahora me encuentro ya bien con los chistes Dice que se encuentran dos amigos Y dice... Chicos, ¿cómo estás con este tipo de cerveza, madre mía? Pero chicos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues mira, estamos bien tirando, bueno Pero mira, hoy tengo un dolor de cabeza Que no sabe qué camino voy a tomar Dice, chico, dice el otro Dice, chico, así estaba yo el otro día Con un dolor de cabeza Dice, chico, creo que es mi mujer Dice, me echó un peliquete Pero de eso, de eso me he echado Dice, chico, me quedé... Ya, sí que es verdad, de hecho, me he echado el peliquete Huele a bacalao Dice, me quedé el huevo Y dice el otro, dice, chico, dice Está tu mujer ahí ahora en tu casa